No me parece muy lógico, además yo soy una persona muy calurosa, entonces miedo me da que a estas alturas tengamos ya este clima, aunque supongo que será como una ola, pero ya tengo oído que este verano va a ser aún más caluroso que el pasado, o sea que horrible. Muy mal, muy mal porque el tiempo que hace ahora no es normal en esta época, nos espera un verano bastante duro, de calor, pues una locura total porque nos descontrola todo, ahora ayer hizo un calor impresionante para bañarse en la playa, hoy está así y así, ahora luego más tarde hará más, pero dentro de una semana otra vez frío, lluvias, locura total. Alicante muestra estos días una imagen típica de la primavera o hasta del verano, en la ciudad y otros municipios de la provincia hemos tenido un fin de semana con tiempo soleado y altas temperaturas que ha llegado hasta los 30 grados en algún punto, con algunas rachas de viento en el interior, en algún momento del día. Desde AEMET ya han anunciado que las temperaturas van a descender durante esta semana hasta en 8 grados menos. La imagen de Alicante durante este fin de semana ha sido absolutamente primaveral, con algunos toques casi veraniegos, si nos asomábamos a las playas de la ciudad, donde muchas personas ya aprovechaban para tomar los primeros rayos de sol. Altas temperaturas, una buena climatología, cielos despejados, pero no nos confiemos porque para esta semana bajan las temperaturas, así que no cambien del todo el armario y ya saben, hasta el 40 de mayo no se quiten el sallo. Todavía no, todavía vamos un poquito disfrazados, pero vamos, lo tenemos que hacer pronto porque parece que esto ya va a continuar así afortunadamente. Sí, ya, ya, mi hijo me dice, mamá, lleva cuidado, que todavía, pero yo ya la he cambiado, hasta una temperatura muy buena aquí en Alicante. Yo tengo la suerte de que tengo un vestidor grande, entonces según el día que sale me voy a una persa o a otra, en ese aspecto no necesito hacer el cambio de armario, eso tengo a mi favor. Durante este mes de marzo se prevé que la meteorología sea primaveral, con registros de temperaturas altas y algún episodio de inestabilidad, con viento o bajada repentina de las temperaturas a finales de mes. Con fines de semana como el que acabamos de pasar, los empresarios de hostelería y turismo de la provincia se muestran muy satisfechos, ya que ha propiciado un aumento en la ocupación hotelera y un mayor movimiento de turistas por la ciudad.